Hemos estado reuniendo con el equipo municipal, con la oficina a cargo justamente de emergencia y con todos los equipos relacionados tanto en el ambiente social como en el mundo de salud y por cierto educación, en donde hemos estado tomando algunas determinaciones. Entendemos que hoy día el pulso es un poco más activo dentro de lo que es el volcán Calbuco. Esto nos invita evidentemente a estar siempre preparados, pero también con la certeza y la claridad que no queremos crear ningún tipo de alarma a la ciudadanía. Y entendemos además que ayer hubieron irresponsablemente algunos medios y redes sociales que dieron declaraciones que lo único que hacen hoy día es llamar al descontrol y a la alarma a nuestras familias que viven cerca de Ensenada o a la orilla o a los pies del volcán. La verdad que nosotros como municipio tenemos que ser siempre tremendamente responsables y así invitar también a los medios de comunicación a que se adhieran hoy día a esta cruzada. Cualquier eventualidad que tengamos vamos a ser los primeros a estar trabajando y por cierto hoy día ya tenemos los mecanismos correspondientes para cubrir cualquier tipo de problemática que tuviésemos justamente con el volcán Calbuco. Así que primero, una señal de tranquilidad, una señal de calma a todos nuestros vecinos del sector rural, en especial aquellos que hoy día se encuentran en los 5 kilómetros del perímetro de alerta del volcán Calbuco.